Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Nuevo, nuevo, nuevecito, exclusivo, no lo tiene nadie Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja Baitadores, poco a poco el rey ha ido derrumbando ídolos de barro de pura paja